Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la roca, ay apasionada fuente de tu vida. Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la roca, ay apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro. Aunque nunca besar pueda tu boca. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro. Aunque nunca besar pueda tu boca.